Hola, ¿cómo estás? Yo soy Arturo de León Verde y hoy día vamos a trasplantar estos hermosos tomates de la maceta a la tierra definitiva. Aquí nosotros tenemos una tierra, esta la he preparado yo. Hemos utilizado la tierra que está aquí en la zona, que es una tierra negra, pero también a la vez bastante dura. Entonces lo hemos ablandado. ¿Y cómo lo hemos hecho? Yo utilizo bastante la viruta. Ya les voy a mostrar en otro video cómo proceso yo la viruta para que pueda ser utilizado. Asimismo le ponemos un poco de tierra que puede encontrar ahí mucho más suelta y con eso hacemos que la tierra, como ustedes verán, sea mucho más suelta para que puedan desarrollarse bien las raíces. Aquí tenemos ya los germinados de tomate que he puesto en esta maceta. He procurado que vayan pocos para que no estén tan juntos. Sin embargo, algunos van a estar juntos y vamos a tener que separar las raíces. Ahora, algo muy importante es, como ustedes verán, ya es bastante de tarde. Ahorita ya vamos a entrar a las 6 de la tarde, aquí donde estamos. Y eso es muy importante porque de esa manera las plantas van a deshidratarse y van a sufrir menos, porque no hay tanto calor. Es una muy buena época para sembrar mis tomates, por eso estoy muy ansioso, porque no está lloviendo y porque la tierra está bastante caliente. Bueno, vamos a empezar a sacar nuestras plantas, lo más profundo posible y aquí van saliendo. Las raíces en este caso son raíces muy duras, no te preocupes, son raíces fuertes. Y adicionalmente eso, mira, ves esta hoja que está acá, este de aquí es el cotiledón. Se lo podemos sacar sin ningún problema y así la plantita ya queda libre de los cotiledones. Recuerda que vamos a utilizar casi todo el tallo para sembrarlo. ¿Por qué? Porque de este tallo también van a salir raíces y eso va a beneficiar para que la planta sea bastante fuerte. Así que vamos a ponerlos acá. Yo recomiendo aproximadamente entre 40 y 50 centímetros de separación. Ahora, si lo vas a hacer con dos filas, utiliza unos 80 centímetros de separación por fila. ¿No? En este caso queda acá, así. Vamos a presionarlo ligeramente a los costados para que asiente bien. Y aquí ya tenemos nuestro primer tomate en una tierra definitiva, ¿no? Y una vez que lo hemos trasplantado, lo que vamos a hacer es regar. Tratemos de no mojar las hojas y humedecer bien las raíces. Y luego, recordemos que el tomate no necesita ni muy poca agua ni mucha agua. Necesitamos tener un riego moderado y ir observando la humedad de la tierra. Te quiero pedir que te suscribas a mi canal, pongas la campana y lo compartas. Espero que te haya gustado este tutorial. Nos vemos en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo y no olvides, siempre haz las cosas con el corazón y con pasión. ¡Nos vemos!